Toca, repite y comprueba, toca y repite, toca, repite y comprueba Amo mis bolas con tanta pasión, por tanta pasión se volteó el corazón Amo mis bolas con toda la fuerza, amo la fuerza de este corazón Grito que lo amo, que lo amo a voltear, que lo amo a voltear Te lo pones pa' acá, te lo pones pa' allá, te lo pones pa' acá Y te comienza a tocar, te comienza a tocar Toca, repite y comprueba, toca y repite, toca, repite y comprueba Toca, repite y comprueba, toca y repite, toca, repite y comprueba Gracias por ver el video.